Estoy editando y me acabo de dar cuenta que no estaba bien conectado el micrófono, así que seguramente la grabación del video salió con un audio raro, sobre todo mi voz, así que sepan entender esa falla que ha habido en la conexión del querido auxiliar del micrófono. Así que bueno, espero que por lo menos lo puedan entender a lo que voy diciendo en el video. Acá lo tienen, véanlo, espero que lo puedan comprender, y si no, bueno, cualquier cosa me lo dejan en comentarios. ¡Suscríbete al canal! Me ayudaron con sus historias y demás, así que más que agradecido a todos los de la comunidad, que bueno, se pusieron la 10 para colaborar con esta situación que pasamos el fin de semana, que fue bastante trágica. Pero bueno, hay que seguir y tal vez las cosas pasan por algo y tal vez sea mejor que haya pasado eso. Arrancamos de nuevo y tal vez más organizados. ¿Por qué? Porque he diversificado, por ejemplo, el área de entrenamiento en otro canal, y el área de inteligencia emocional en otro canal. Así que síganme ahí. Bueno, y justo acá no abrí el Facebook, veo que no abrí el Facebook, pero bueno, síganme en Facebook, en todas las redes sociales, como ya saben que es un objetivo grande para este año meterle al Facebook. Bueno, arrancamos con el video de hoy. ¿Qué tenemos para ver acá? Bueno, vemos que en el mercado está un lunes más verde que rojo, aunque ahora está promediando, tal vez ya dentro del cierre, cerca del cierre del mercado, hay más rojo de lo que había antes a la mitad de la rueda. Vamos a meternos en el mundo para ver cómo en todo el sector. Bueno, bastante verde. Sí, Brasil, acá veo bastante rojo. Y Argentina, los AR, mucho, mucho verde, con algún que otro rojito, pero muy poco. Mercado Libre en rojo, Galicia, y después mucho verde. Tenemos ahí un despegar con 5% arriba. Result, 7%, si no veo mal. Y bueno, lindos, lindos verdes en algunos AR argentinos. Vamos a pegarle una repasadita rápida en el CCL, como viene el dólar CCL. Tenemos 154, casi 155. Estuvo más abajo hoy, metió un arranque de jornada con un precio bastante bajo, 153. Y ahora está recuperando, si se quiere, el precio en el cual cerraba la semana pasada. Pero un poquitito más por loco. Pero bueno, fíjense, el lunes pasado hizo igual. ¿Por qué los lunes bajará y subirá después? No lo sé. La verdad que no lo sé. Vamos a ver un poquito de noticias. Vamos a ver qué tenemos aquí en ámbito para repasar. Las acciones de YPF trepan más de 6% en Wall Street previo al cierre de su canje de la deuda. YPF también subiendo de fuerte. Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin y dispara su cotización un 12%. Una locura lo que pasó ahí con el Bitcoin. El dólar CCL asciende cerca del 4% y supera el Blue. Wall Street toca picos históricos por la esperanza de los inversores ante los estímulos fiscales. Seguimos bajando. ¿Qué tenemos por aquí? Dólares, YPF y la tradicionera jugada de Miguel Gutiérrez para justificar el derrumbe. El FMI corrigió el pronóstico económico. Argentina crecerá 4.5% en este año 2021. El gobierno busca que el FMI extienda el plazo máximo estipulado por su estatuto para repagar la deuda. Alejandro Warner del FMI. Hoy no veo inviable un acuerdo para mayo. Y acá a unos meses. El grupo AdHot confirmó que ingresarán al canje de deuda YPF. La oferta es una solución equilibrada. Bueno, canje YPF, la última oferta, cierra el próximo miércoles y se esperan adhesiones. Bueno, parece que va todo bien con lo que es YPF. Y bueno, esto obviamente haría subir un poco más la acción y recuperar los precios que tenía antes de la caída fuerte de YPF. Bueno, como ven, dentro de todo el análisis técnico, anticipó las noticias. El mercado anticipó las noticias. Suele pasar a veces, suele pasar. Pero bueno, para todos los que por ahí no tenían fe en YPF y que decían que se iba a desplomar, estaba mal en Fundamental y en Noticias. Bueno, parece que está recuperando YPF. Wall Street está vendiendo cheques en blanco. ¿Qué son los SPAC? Banco Central no emitió para el tesoro en enero, pero sí mucho por intereses. Bueno, estamos ya para pasar a YPF, a ver qué encontramos aquí en este portal que me gustó mucho. Cuando lo empezamos a usar y bueno, vamos a meterle. Precios en dólares de propiedades acumulan 22 meses de caída. ¿Seguirá el derrumbe? Cambio en el impuesto a las ganancias. Claves para entender la ley que impulsa al gobierno y a quién es más beneficiar. El gobierno tiene listo su plan para el dólar. ¿El mercado cree que podrá lograrlo? Febrero, un nuevo test para el precio del dólar. Los factores pueden darle un impulso. Bueno, la recuperación, el término de vacaciones y la recuperación de la actividad laboral fundamentalmente. Proyecto Bomba del Oficialismo. Iniciativa para que no paguen ganancias quienes cobran hasta 150.000 pesos. Eso lo vi en el Twitter que subió Rameomarra hace un rato. Estazón caliente, historia secreta de una decisión que solo por ahora quedó en suspenso. Invertir en pesos y evitar el riesgo local. Las acciones de empresas extranjeras más recomendadas. Bueno, CDArs. Que en desarrollando y en abril, mayo, mayo y pasado arrancábamos con CDArs fuertemente. Cuando otros canales por ahí no lo hacían. Este precio llegará al dólar este año. Pronóstico de 40 consultoras. ¿Querés comprar dólares al tipo oficial? Paso a paso. ¿Cómo obtener la certificación negativa de lances? Bueno, está mejor el dólar MEP que el oficial, te digo. Bueno, y pasamos por último Investing para cerrar con la parte de noticias. Acciones europeas suben por fusiones y adquisiciones. Dialogue semi alcanza máximos de 20 años. Master de la Fed dice que política monetaria seguirá siendo expansiva durante muy largo tiempo. Banco Central Europeo debe mantener política de dinero fácil pese a aceleración de la inflación. El IBEX sube, animado por optimismo sobre el paquete de estímulos de Estados Unidos. Futuros en Estados Unidos y petróleo crudo al alza. Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Banco Central de China dice que política monetaria será flexible y bien orientada. Los índices de México cierran al alza. Facebook retirará más publicaciones falsas sobre el coronavirus de sus plataformas. Futuros de crudo subieron en transición de Estados Unidos. Y más de 5.500 empleados de Banco Du Brasil aceptan plan de bajas voluntarias. Bien, arrancamos entonces acá con X. Bueno, si bien en X, fíjense, acá aclaraciones importantes. Acuérdense que X la traíamos como impulso-retroceso, impulso-retroceso y esperábamos este objetivo. Bueno, ahora bajando hasta este soporte, está más linda que nunca para subir. Pero, 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 vamos a aclarar esto y ténganlo en mente. Que puede llegar a subir solamente hasta acá un 20% para terminar de conformar una especie de hombro-cabeza-hombro. Así que tengamos cuidado. Va a subir un 15-20% tranquilamente. Pero después, no sé si le va a dar la nafta para ir hasta arriba, ese 40%, o se va a animar a tirar un hombro-cabeza-hombro. Así que, ahora, a partir de estos precios y de estos movimientos, tengamos cuidado. Tenemos acá el hombro, tenemos la cabeza, y al bajar hasta acá, sobre lo que sería la neckline, tenemos otro hombro tal vez a conformarse y después bajar de nuevo. Entonces, tengamos cuidado. Si llega hasta acá, que yo creo que va a llegar tranquilamente, va a ser una zona clave para ver si sigue hacia arriba y desestima este hombro-cabeza-hombro, o si viene hacia abajo. Y si viene hacia abajo, muchachos, tengan cuidado, porque me parece que va a bajar. Pero, 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 últimamente los hombro-cabeza-hombro no se vienen dando, ni siquiera en Google, ni siquiera en muchos lados. Así que, bueno, ojalá que no se dé. Pero, sépanlo que, por ahora, la forma del gráfico tiene esa forma justamente de hombro-cabeza-hombro y hay que tenerlo en consideración. Como ya saben, no me gusta traer por ahí pronóstico bajista, pero es lo que hay y hay que ser realistas. Ojalá que no lo haga y por el momento va a subir un 10, 15, 20% hasta acá, hasta el hombro y después veremos si lo elimina subiendo más o si baja para querer conformarlo. Así que tengamos cuidado. Pero bueno, lo que es MACD, hermoso, empezando a levantar desde abajo. Y el Concorde también levantando desde, no tan abajo, pero desde abajo. Así que están bastante, bastante lindos. Y bueno, me gusta mucho X. Casi que sería una oportunidad, pero bueno, ya la hemos traído varias veces como oportunidad al otro canal, a Desarrollanding, que ya no está más. Así que bueno, tampoco voy a traer oportunidades, por lo menos por un tiempo, porque prefiero hacer análisis de varias acciones, 8 o 10 acciones por día. Y bueno, ir diciendo estas cosas en el mientras tanto. Así hacemos videos más largos y podemos ver si sumamos las horas de reproducción que necesitamos para finanzas. Lo que me acordé recién, que les iba a decir otra acción que está linda, es British Petroleum, que la vimos el viernes, en la maratón, y ahora me sigue gustando. ¿Por qué? Bueno, ahí lo voy a mostrar. Bueno, como primera medida, ya que tenemos acá lo que es Nicabás, mirá el Concorde con esta oleada interesante de grandes manos que están metiendo volumen en contra. Después tenemos un Madrid subiendo y poniéndose también muy, muy lindo. Y un precio que también está haciendo lo mismo. Llegó a este soporte y está empezando a levantar, y fuertemente hoy con un 5,80% por hora, 5,7. Así que muy, muy bien ahí PP. Y bueno, acá también, si ven lo que es el gráfico, tenemos una similitud con lo que veíamos en X, X, hombro, cabeza, tal vez, hombro de vuelta. Así que tengamos cuidado. Y esta zona, que ya casi está, así que esta semana seguramente va a decidir si hace o no el hombro, cabeza, hombro finalmente. Así que bueno, también, linda acción. A lo mejor si sube y si no hace el hombro, cabeza, hombro, tenemos una gran, gran ganancia. De, entrando ahora, de un 15%, 14, 15%. Pensé que iba a ser un poquito más, no tanto. Bueno, esta resistencia, después si vamos arriba, obviamente más. Pero bueno, tenemos ahí nomás, en esta semana, que decidir si hace o no el hombro, cabeza, hombro. También hay que marcarlo. Pero, si no lo hace, estamos en oportunidades muy, muy lindas. Si miramos solamente esta parte del gráfico, estamos en un rebote y en un soporte hermoso para tener fe al alza. Pero, inevitablemente, viendo la anterior parte también del gráfico, la forma es muy de hombro-cabeza. Así que faltaría, tal vez, el otro hombro. Por eso hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, hay que tenerla ahí en mente y saber qué puede pasar. Pero, reanalizando día a día y ver cuándo, si es que rompe. Si rompe esta resistencia y este hombro anterior ya queda desacreditado. E iría para arriba a buscar la anterior resistencia. Pero bueno, por ahora, mientras esté por debajo del otro hombro, hay que tenerlo en consideración, lamentablemente. Fíjense que Alibaba no hizo más que recuperar el canal que traía lateral. Y bueno, por ahora se está moviendo por el canal. No pasa nada. Acá subió, trovaqueó y ahora está yendo un poquito ahí hacia arriba. Tendría para subir al techo del canal un 6-7%. No es mucho, pero algo es algo. Pero bueno, más allá de este canal lateral, nos importa que lo rompa y vaya hacia arriba. Que por ahora, no parece que lo esté haciendo. Bueno, por suerte el precio está por arriba de las medias móviles. Eso es una buena señal, si se quiere. Para lo que es corto plazo de alza. Y si nos fijamos por los indicadores, no me gusta tanto este MACD. Está bajando. Y tiene más para bajar. Líneas de tendencia están bastante frenadas. Y el Concorde también está yendo para abajo. Todavía, a lo mejor todavía en positivo, pero viniendo para abajo, cayendo. Me parece que tiene más probabilidades de ir al piso del canal que ir al techo. Así que me parece que el IVA va, por esta semana, ¿no? Va a bajar. Después veremos cómo sigue. Bueno, en Twitter. Yo vendí acá, ¿era el que vendí? Jueves o viernes. Creo que fue jueves que vendí acá. Y fíjense cómo siguió subiendo igual, ¿no? Pero yo, más allá de que siga o no subiendo, yo tomé la ganancia del 20 o 20 y pico por ciento que tenía desde acá. Y cuando entré acá, dije, bueno, llego al techo y vendo. Y es lo que hice. Listo. Tengo la estrategia. Me funcionó. Y a otra cosa, mariposa. Y lo que tracé hoy, que creo que subí a la historia de mejores amigos y a muchos les dije, y si no, fue un lapso mental que tuve, que creo que hice eso, tirando desde este máximo, con este máximo, con este máximo ascendente, hoy testió y bajó. Así que puede ser en una especie de canal alcista, si se quiere. A ver si tiramos un canal de acá a acá. ¿Contacta con esto? Y te diría que casi, casi que sí. Pero bueno, en una especie de canal alcista con esos mínimos, con esos máximos en realidad y con estos mínimos, puede ser que vaya ahí hacia arriba. Eso que indicaría que puede llegar a bajar hasta acá. Sería un 15% para abajo. O si se estira mucho en el tiempo, puede ser un 12 o un 13 o más. Pero bueno, tengamos en consideración eso, que está ahí en máximos, en resistencias, y bueno, no estaría mal si baja, porque además tenemos un MACD bastante alto. No en líneas de tendencia, en líneas de tendencia puede subir más, fíjense. Pero en histograma sí, está bastante alto. Y el Concord también está bastante alto, cercano a los picos anteriores, con lo cual no sería malo verla bajar prontamente. Bueno, fíjate como ahora justo se puso en rojo acá la velita de hoy. Ve la doji de indecisión, claramente. Así que tengan cuidado con Twitter. Qualcomm viene el texto que me ponían. También es otra muy interesante por analizar. ¿Qué pasa con Qcon? Bueno, la subí. Hoy a mejores amigos, miembros nivel 3 de Desarrollanding, diciendo que está linda, está más linda que nunca, diría Jorge André, pero tengamos cuidado, porque no tenemos un gran soporte, como para decir, bueno, sí, a partir de ahora va a empezar a subir. Aparte, tampoco el MACD nos dice que está frenando, así que puede seguir bajando. Y el Concord le quedaría un poquito más para bajar. Así que yo creo que esta semana habría que dejarla, encontrar un soporte, dejarla ir hasta donde pueda, y después sí, comprar. A ver las medias móviles. Está por debajo de la media de 20 o 21, y de la de 50, está por arriba de la de 100 y de la de 200. Así que veremos cómo se mueven esta semana, pero todavía yo esperaría. No me meto acá, porque no sé hasta dónde puede bajar. Dejámosla correr un poquito más, y después sí. Si tomamos zonas anteriores, línea horizontal, zona de soporte anterior, podemos tomar este precio acá, me gusta, porque tiene un contacto acá de cuerpo, un contacto acá de cuerpo, y uno acá de sombra, me gusta. Así que podría bajar un poquitito más hasta ahí, y después sí, ese es un gran soporte como para entrar. Igualmente estamos cerca de esa zona de soporte, así que también pueden entrar, pero es bastante arriesgado, sépanlo. Si van a tomar ese riesgo, sepan que lo están tomando. Tenemos la zona de resistencia por ahí. Así que bueno, veremos si empieza el precio a moverse por acá, por esta zona de especie de canal, veremos. Pero bueno, todavía hay que estirarlo un poquitito. Igualmente está en oportunidad, seguramente en esta semana, en algún día sea oportunidad, así que síganla de cerca, pero me gusta, me gusta Qualcomm. Bajó y se abarató, un 10, 9%, así que está bastante bien. Bueno, fíjense cómo bajó, y ahora sí, da una oportunidad de 10, 11%, me gusta. Ahora sí me gusta, dio, se abarató, y dio, linda oportunidad. Bueno, acá teníamos marcado que iba a bajar. Hasta estos soportes, bueno, bastante bien ahí. Que si nos vamos a, los indicadores, están lindos, a punto de tirar contra lo que es el MACD, pero ya venía lindo hace tiempo. Pero igualmente el precio lateralizado. Vamos a ver, ahorrar esto. Bien. Lateralizando el precio sobre este soporte, que es un soporte anterior, si no veo mal, porque lo tengo marcado ahí con esa línea. Sí. No lo encuentro, está bastante lejos, pero bueno, parece que lo respeta bastante bien. Y el Concord viene muy, muy bien, viene desde las profundidades, y queriendo levantar, está positivo ahora. Así que, bueno, sí, es oportunidad. Tengamos cuidado, porque ya desgastó un poco lo que son indicadores, y el precio no subió. Pero sí, están en soporte, están aceptables los indicadores, es oportunidad. Sí, 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 sí. No está mal verlo de esa manera. Tenemos esa especie de 10, 11% para el corto plazo. Nada mal. A ver las medias móviles, dónde están. Tenemos el precio por debajo de todas las medias móviles. Atención con eso, ¿no? Ojo, que tenemos el precio por debajo de la media de 20, que es esta azul, por debajo de la media de 200, por debajo de la media de 100. Bueno, ténganlo en cuenta eso también. no sería positivo ese dato. Pero, lo otro, precio. Los indicadores están bastante, bastante bien. Que ayer, en el vivo que hizo Andy Stop Loss, me criticaba por la compra de Boeing acá. Pasa que, la compra mía estaba justificada por, fíjense, la media de 200. Fíjense, la media de 200, cómo viene, cómo viene acá. Y cuando soportó Boeing acá, dije, bueno, si es alcista de largo plazo, está bien comprar acá, porque es soporte para que siga subiendo. Ahí, míjate cómo rompió, un poquito, pero volvió a recuperar ahora. Entonces, esa era la justificación, obviamente, de la compra de Boeing. Aparte de los indicadores que empezaban a subir, y el Concorde estaba muy abajo, estaba en recontra de oportunidad. Después, bueno, tuvo obviamente, semanas bajistas, de la macroeconomía, del mercado en general, que siempre juegan también su papel, pero fue solamente pasajero, y después, ahora recuperó precios, incluso un poquito más arriba de estos soportes. Así que, bien, yendo hacia arriba, Boeing. Ahora sí, sacamos, limpiamos un poquito ahí el panorama. Y vemos ya que el MACD está en verde. Aceptable todavía, porque está subiendo. Y las líneas de tendencia están abajo. Y, bueno, el Concorde también tiene para subir, también bastante. Está subiendo, así que bien Boeing. Ahí me gusta, me sigue gustando. Y bueno, lo interesante acá de Boeing, es que tiene hasta resistencia, tenía un 14, ahora ya tiene un 11% para subir, hasta esta resistencia de onda 1. Y la para ir a onda 3, si es que hace onda 3, tiene un 30%, un poquito menos, un 28% a partir de ahora. Así que viene ahí por Boeing. Exacto, un soporte acá interesante, subiendo acá el MACD, fíjate cómo está en verde, en positivo, ahora poniéndose el MACD, línea de tendencia bastante abajo, viene ahí. Concorde que viene desde abajo, queriendo ganar, viene ahí. Precio también subiendo, está bastante interesante, está bastante interesante, no sé hasta cuándo subirá, y cuánto el porcentaje, pero viene subiendo, y por ahora están bien los indicadores. A ver las medias móviles, qué nos dicen. Bueno, hoy supera la media de 2021, lo cual sería una señal positiva, y veremos si sigue yendo hacia arriba, o no, el querido cablevisión. Pero me gusta, me gusta bastante. A ver qué encontramos del precio, comparado con otros precios anteriores, tenemos acá una especie de, a ver si trazo acá, y trazo acá, no. No respeta estos mínimos de acá, que era lo que quería ver. Si nos guiamos por el línea horizontal de precio, tenemos que marcar acá este soporte anterior, cerca, no llegó a tristear, pero está cerca de esa zona. Bueno, veremos cómo sigue. Sí. Igualmente, también tengan cuidado que venía por estos mínimos, fíjense cómo venía por estos mínimos, y acá lo rompió hacia abajo. Tal vez subirá hasta acá nomás, y después intentará pullbackear hacia abajo. Así que bueno, siempre hay que tener eso también en cuenta, de que puede venir y puede seguir bajando, haciendo lo que es un pullback de configuración bajista. que obviamente se va a desestimar, si rompe hacia arriba. Bueno, YPFD. Algunos se preguntarán, de hecho, el otro día me acuerdo de un comentario en Desarrollanding, que ahora también pasó a mejor vida, me había dicho de que, no me hagan caso a mí, que analicen siempre los ADR. No está mal analizar los ADR en acciones rentinas. La diferencia de los ADR en CDRs, con respecto a los ADR en acciones rentinas, se las voy a explicar acá, en un dibujito, bastante práctico. Supónganse que tenemos este nivel, este nivel, y supónganse que tenemos este nivel, y a lo mejor, vamos a poner una igual. Bien. ¿Qué es esto que marqué? Esto es, volumen, esperen que, esto es, volumen de CDRs, lo que representa para los CDRs, lo que representa nuestras operaciones en CDR, con respecto a los ADR de Estados Unidos. No es nada. Nosotros si invertimos en CDR, no movemos nada al precio de la acción, del ADR y de la acción posta. Menos si son las empresas grandes. Y esto, es el volumen, de los ADR argentinos, y de las acciones argentinas. El volumen de las acciones argentinas, es mucho, mucho más grande, en comparación, con lo que son, por ejemplo, estos volúmenes de acá, de CDRs, y en comparación con los ADR, por eso, me gusta, más analizar las acciones, en pesos, y no tanto los ADR, porque en volumen, representa, prácticamente lo mismo, o sea que si hay, un gran fondo común, que compra, YPF en pesos, va a hacer mover, el ADR de YPF, en dólares, y si también, hay un gran volumen, que compra en dólares, el ADR y YPF, también va a hacer mover, la acción en pesos, pero, no es el mismo volumen, ni la misma magnitud, ni la misma representación, que un CDR, con respecto a la acción en dólares, por eso, los ADR, lo analizo en dólares, y por eso, me gusta más analizar, los activos en pesos, acá en Argentina, aparte, porque, si nosotros queremos comprar, una opción, ya sea de YPF o de Galicia, que son las que más volumen tienen, tenemos que analizar la acción, la acción en pesos, porque es la que nos interesa a nosotros, porque, por ejemplo, fíjate, imagínate, que el ADR de YPF, se mantiene, o baja un poquito, pero, la acción en pesos, sube por una suba del CCL, nuestra opción, va a subir también, entonces, por eso, me gusta analizar, bueno, las acciones en pesos también, por eso, me gusta analizar, más acciones argentinas en pesos, que los ADR en dólares, pero, si ustedes analizan ADR, si ustedes analizan acciones, en Argentina, sepan que es muy, muy similar, en representación de volúmenes, no sé exactamente, si es la misma representación, si es un poquito más el ADR, si es un poquito más, en pesos, pero, los volúmenes en pesos, son bastante, bastante grandes, comparado con los CDRs, en comparación con los volúmenes en dólares, de los ADR, de los CDRs, así que, por eso, es la aclaración, de por qué analizo, acciones argentinas, en pesos, y aparte, porque, justamente, YPF y Galicia, por ejemplo, yo, las trafico, y a veces recomiendo opciones, y por eso, las analizo mucho más, en pesos, dicha esa explicación, vamos a ver YPF, a ver medias móviles, por dónde andan, bueno, el precio hoy superó, todas las medias móviles, ya venía superando la de 2021, ahora superó las demás, así que, bastante, bastante bien, ahí, con las medias móviles, bien, empezando a recuperar, ya subió, de este 37% que teníamos, de probabilidad de suba, ya subió, casi la mitad, le faltaría un 15, 16 todavía, y los indicadores, están también, aceptables, y todavía están, para subir un poquito más, lo que es Concord, tanto Concord, tiene para subir un poquito más, como el MACD, también tiene para subir, un poquito más, tanto de histograma, como de línea de tendencia, así que, bien ahí, OTPF, todavía tiene un poquito más, de porcentaje de suba, así que bueno, veremos, si, vimos ahí, recién las noticias, que parece que llega al acuerdo, así que bien, se libera todo lo que es, de quitando YPF, para todos los que ponían en comentarios, cuando analizamos, y tiramos como oportunidad, de YPF acá, para todo lo que decían, que no iba a funcionar, bueno, fíjense, lo que ya estamos ganando, ¿no? Bueno, bien ahí el MACD, tiene para subir un poquitito más, no sé si mucho más, pero, en cuanto a histograma, ahí no más, pero la línea de tendencia, sí tiene para subir, mucho más todavía, acá en el MACD, y bueno, fíjense el Concord, los grandes, siguen comprando Coca-Cola, les parece un precio, muy barato, en el cual está, y encima ahora, está subiendo el precio, está empezando a recuperar, así que muy bien ahí, Coca-Cola tiene para subir todavía, un 9, 10%, u 8%, así que, hermosa Coca-Cola, ya la habíamos traído, con oportunidad acá, acá también, y bueno, está bastante, bastante interesante, así que bien ahí, por lo que compraron Coca-Cola, acá abajo, felicidades para ellos, y bueno, ¿cuál es el objetivo? A ver si que es el objetivo, esta resistencia de acá, este 8, 10% más arriba, Coca-Cola, lo cual es, bastante, bastante bueno, porque Coca-Cola, es para largo plazo, para un 20, 25% anual, en dólares, y sin embargo, acá ya en poco tiempo, en pocos días, podemos sacar 8 días, lo cual es bastante, bastante bueno, bien, ¿qué tenemos por aquí? Suba fuerte acá, y baja fuerte, pero bueno, ya recuperó el promedio, bueno, a ver, rapidito, podemos marcar mínimos, ¿por qué no unos máximos? y vemos por dónde se mueve ahí, el precio, si queremos, podemos contactar estos dos máximos, y armar esa especie de canal ascendente, en ese caso, estaría en estos soportes, con lo cual podría ser una linda oportunidad, si, 12, 13%, no está nada mal, ya pasó el balance, así que le quedaría subir, pero bueno, McDev, fíjate que no me gusta, tiene para bajar, línea de tendencia, el histograma está ahí, está regular, y el Concord también, está regular, pero está en negativo, si nos fijamos, en la línea de tendencia, así que tengamos cuidado, con Biogem, que si bien parece que está en un lindo canal, el precio está lindo, pero los indicadores, no nos dicen lo mismo, a ver, cómo anda con los medios móviles, y está ahí prácticamente, en el medio de los medios móviles, así que está en la zona de decisión, si le tienen fe, cómprenla, porque va a ir hacia arriba, y va a ponerse linda, linda, en alza, pero si no, bueno, tengan cuidadín, cuidadín, Disney, dije que lo iba a ver también, ¿por qué? porque está de jodo Disney, está yendo hacia arriba, muy bien, fíjense, llegó hasta el soporte, que marcamos acá, apenas lo tocó, y empezó a subir fuertemente, hacia arriba, y bueno, lo que le pregunté, ante los miembros, creo que lo subí para todos, creo que para todos, en Instagram, era, si este balance, que presenta ahora, creo que el jueves, 11 de febrero, sí, jueves, hay que esperarlo comprado, o no, mira, por cómo viene el análisis técnico, yo te diría, que tiene más para, hacer esto, subir a lo mejor, mañana y pasar, y después bajar, entonces, yo creo que el balance, por más de que le dé bien o mal, me parece que el balance, lo que va a decir, es que, bueno, bajo Disney, y promedio, entonces, por eso, yo creería, de esperarlo afuera, el balance de Disney, porque sería algo, mucho menos probable, y sería una locura, que haga, esto Disney, de que siga subiendo, y que el balance, la haga, la haga explotar, más para arriba, sería muy, muy, descabellado, que si bien, obviamente, puede pasar, no sabemos, el futuro, y no sabemos, si va a pasar o no, pero, como siempre les digo, probabilidad, y riesgos, ya el análisis técnico, te está diciendo, de que puede, llegar a descansar, prontamente, entonces, me parece, que ese balance, hay que esperarlo afuera, igualmente, el balance, yo creo, que le va a dar bien, a Disney, que últimamente, el año pasado, y bueno, todo lo que compró, todo lo grande que es, todo lo que se agrandó, Disney Plus, va a tener seguramente, lo de Disney Plus, ahí en esos beneficios, entonces, le puede dar bien, pero, hay balances, como ya saben, que vimos, que les dio bien, y después, terminaron, mal, o bajando, el precio, entonces, yo por eso, soy un poco reacio, acá en Disney, a esperarlo adentro, pero, como siempre les digo, es decisión suya, y depende, la confianza, que le tengan, a Disney, y a ese balance, y al después, fíjate que empezó, a meter velitas verdes, empezó a decrecer, acá el MACD, está muy, muy lindo este MACD, me gusta, y el Concord lo mismo, está muy lindo, gran oportunidad, Mirgor, y fíjate que el precio, venía muy bien, Mirgor es hermosa, en el largo plazo, siempre subiendo, ya me dio, más de 100% en dos oportunidades, en estos últimos, dos años, y bueno, ahora tal vez, si la compramos, quien te dice, que nos puede dar, también alegrías, y si llega a subir, bueno, que tenemos para marcar, de suba, tenemos para marcar, una especie de 15% de resistencias, y después, si va a máximos, puede ser más, todavía, vamos a marcar, esa resistencia, con la línea horizontal, ahí vamos, y fundamentalmente, vamos a marcar, las medias móviles, a ver cómo viene, del precio, bueno, está por debajo, de la media de 20, y de, si, hoy pasando, la media de 50, recuperando, y pasando arriba, de la media de 50, y después, bueno, arriba obviamente, la media de 100 y 200, veremos cómo sigue, Mirgor, pero también está, bastante interesante, y linda, cómo va vista, vista viene, bastante, peorra, les diría, iba a ser bastante, tranquila, pero no, está bastante peorra, porque tendría que subir, pero no viene subida, fíjense cómo viene, por este canal lateral, digamos, que es lateral bajista, incluso, y no está linda, de corto plazo, pero bueno, lo que nos llama la atención, que ya saben en vista, que es para comprar y mantener, es este 100%, 120% de suba, a largo plazo, pero bueno, en el medio, pueden pasar, muchas turbulencias, pero bueno, fíjense que el MACD, está hermoso, fíjense que el Concord, está aceptable, porque está subiendo, y no hay picos nevados, así que viene ahí, por ahora, vista, sigue muy, muy tranquila, o peorra, como quieran decirles, despegar, ¿no? ¿la vimos a despegar? me parece que sí, o también, puede ser un lapsus mental, pero bueno, la repasamos rápido, tenemos ahí, zona de soportes, llegó hasta acá, zona de soportes, y ahora empezó a subir, tenía para subir un 22%, que es cuando la trajimos, creo, como oportunidad, y ahora le queda un 11%, ya subió la mitad, y bueno, Magde sigue lindo, va a subir todavía, me parece, y el Concord lo mismo, tiene para subir, y está yendo hacia arriba, así que hermoso, todavía despegar, para subir ese 10-11% tranquilamente, que tenemos aquí, entre nariz, tenemos cercano resistencia, atención con eso, tengo un cuidado, y bueno, en todo caso, si rompe la suba, puede ser de un 16-15% hasta esta anterior resistencia, pero, por ahora nos fijamos en esta resistencia anterior, está ahí muy cerca, así que, ojo con eso, pero bueno, si nos digamos por indicadores, tiene para subir todavía más, con lo cual, con esta suba, si es que la hace, va a romper esta resistencia, y el Concord no tiene tanto para subir, pero viene al cista, y viene para arriba, empujando el precio, así que veremos que hace, veremos que hace Tenaris, si, si, si nos digamos por los indicadores, tiene para subir y romper resistencia, y el precio, a ver como anda con esas medias móviles, tenemos un precio por arriba, de las medias móviles, de todas, así que está bastante bien, en ese sentido, y no está tampoco tan lejos de las medias, entonces todavía tiene para subir, bueno, el Fargo levantando, viene muy bien, tenemos el objetivo ahí cerquita, arriba, de, ¿cuánto es el objetivo? 10, 13% si va muy arriba, ahí va, 10% todavía le queda para subir, veremos si lo sube, a ver qué me dicen los indicadores, lo subirá o no, sí, yo creo que sí, porque el MACD empezó, a marcar verde, o sea que tiene para subir todavía bastante, y el Concord, bueno, el Concord no tanto, está positivo, pero está ahí bastante frenado, bastante lateral, pero bueno, hay una gran compra acá, de manos grandes, que puede hacerlo subir, un poco más a Wells Fargo, veremos, si va este 10%, o si esta resistencia anterior, la frena, y la hace bajar, en una especie de doble techo, veremos cómo sigue, pero, bueno, también Wells Fargo es para largo, otra que me estaba olvidando, que tiene un 34, 40% para largo plazo, no es mucho, pero bueno, no, más de ese por ciento, tiene, a ver, para largo plazo, a ver si está ahí, no, claro, ajustado, un poco menos, ahora que lo corro para largo plazo, 32% para largo plazo, pero es hasta resistencia anterior, sí, menos, sí, tiene más, tiene más, tiene más para largo plazo, que ese, 30 y pico, que es para el mediano, para largo plazo, tiene más de 50, gracias a todos por ver este video, suscríbanse, síganme en redes sociales, como ya saben, síganme en los otros canales, para apoyar y ayudar, en estos momentos de turbulencia, que estamos viviendo en el canal, y en el Facebook también, gracias a todos, nos vemos en el próximo video, buena semana para todos, abrazo grande, y nos estamos viendo, en otro stream, en otro vivo, y en otro video.